Buenas a todas y a todas, aquí Miguel Ángel, nuevo vídeo familia, en este caso toca este Maximum Speed de la compañía Sammy del año 2003 de la placa Atomys Wave, así que vamos a hacer algo diferente, un juego de conducción que no es de los que suelo jugar pero quiero subir cosillas diferentes y estaba dando un rulo aquí por la máquina, así que vamos a darle a ver qué es lo que trae, vamos a meterle, ah vale, aquí hay que meterle dos monedillas, le damos, a ver, tenemos estas tres versiones, tenemos el modo Super Speed Rail, el Track o este, a ver, este 170, venga, vamos a darle este mismo, dificultad, vale, te pones la dificultad, bueno, vamos a empezar por la primera, pues yo soy un manco, vamos a darle aquí, fijaros como se ve, se ve guapísimo, a ver, el Thunder, a ver, este que coche, este es más equilibrado, equilibrado, buf, vamos a coger, vamos a coger este, que parece que es más equilibrado, vamos a darle un poco de voz, no, no, no se oye, bueno, que si queremos el automático o manual, vamos a darle automático, el manual ya lo cojo yo cuando cojo el coche, a ver, que se quede así, a ver, vamos a meterle, a ver, ahí como va derrapando, va, venga, fijaros como me meto, y mirad que no es que sea mi género, pero vamos a ir alternando, nos da más 29, aquí, vamos a meternos por medio, que nos pegamos una hostia, a ver, hemos cogido el coche más equilibrado también, bien, vamos por aquí, vamos por aquí, venga, fijaros como se ve, se ve guapísima, la placa lo mula la máquina estupendamente, fijaros, este es más equilibrado, podemos probar después, pues en otra partida, otro diferente, fijaros, fijaros, el coche ya lo tengo bollado, lo que voy a tener que llevar al chapista, fijaros, ya lo llevo ahí, sí que es verdad que le hemos puesto la dificultad más fácil, porque tampoco, solo me he echado una partida para probarlo, y esta para subir, así que, nos quedan 36 segundos, fijaros el aju aquel, cómo va, aquí, aquí nos dan 25 más, hay que ponernos las pilas, aquí nos metemos por medio de esos dos, fijaros el azul, cómo va, me he metido ahí en medio de los dos, cuatro, tres, y bien, no se saben que hemos quedado, he quedado récord en la tercera vuelta, dos con 44, con 95, vamos a ponerlo, vamos a echarlo un poquillo más para atrás, aquí ya ponemos el nombre, vamos a ponerle un poquillo más de volumen, bueno, vamos a ponerle, a ver, a ver, a ver, no, como va, vale, bueno, pues hasta aquí era la partida, supongo que le metías dos monedas, y aquí ya te sale el staff, y todo, toda la mandanga, lo hemos jugado en el modo facilillo, hemos probado un juego diferente, espero que haya gustado, y nada, hasta la siguiente partida, familia, y ya sabéis, yo también me quedo en casa, un abrazote, y espero que todos estéis bien, hasta luego, dejaremos un poquito aquí, que se vea esto, adiós, adiós, adiós,